A pocos días de las fiestas navideñas, una gran cantidad de público alcude al Emporio Comercial de Mesa Redonda. Peruanos de todas partes del país llegan al corazón de la capital para buscar el regalo perfecto. La seguridad se hace notar por policías y serenazgo que recorren las calles. Los árboles, los nacimientos y luces brillan por todas partes, además de los juguetes, muñecas, carritos y Santa Claus bailando. Los adornos navideños son uno de los productos que más prefiere la gente en estas fechas. Las bolas, las luces y lo que ha salido bastante este año son los gorritos que son con luces. Muy buenas las ventas, bastante, bastante ventas, sobre todo el día de ayer. El que más se vende es la pasta fina, un modelo envejecido, bien bonito, es el que más se ha vendido y en los grandes también. Es el que también se vende, se vende regular. Las casas también se han vendido bastante. Misterio Pequeño también, este tipo de misterio también se ha vendido bastante allá. Tranquilo de estos días, gracias a Dios, todo muy bien. Cruciadamente en este modelo se ha salido bastante, en esto también son los últimos modelos que han salido y los muñecos y las luces que han salido. Vaya tomando sus precauciones. Las ventas van aumentando conforme se va acercando la fecha.